hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la disputa de akin akinosu con la compañía francesa detalles del escándalo revelados introducción akin akinosu es conocido como uno de los actores más populares de turquía y es un nombre que está ascendiendo rápidamente en su carrera recientemente su nombre ha estado en la agenda no sólo por su actuación sino también por una importante disputa que tuvo con una empresa francesa este escándalo creó un efecto bomba en el mundo de las revistas y se convirtió en un tema de curiosidad aún mayor a medida que sus detalles salieron a la luz entonces qué pasó detrás de escena de esta disputa qué tipo de tensión surgió entre akin akinosu y la empresa francesa aquí están todos los detalles del escándalo logros y ascenso internacional de akin akinosu akin akinosu es uno de los pocos actores turcos que logró llevar su carrera a plataformas internacionales después de su gran éxito en turquía akin que alcanzó una gran base de fans en el ámbito internacional especialmente con la serie de televisión ercay continuó fortaleciendo su carrera con diferentes proyectos uno de estos proyectos era un acuerdo internacional de series de televisión que planeaba firmar con una productora francesa sin embargo una cadena de acontecimientos inesperados hizo que este acuerdo se convirtiera en un proceso doloroso detalles del acuerdo con la empresa francesa akin akinosu firmó un acuerdo con una productora francesa para una serie de proyectos este acuerdo era un proyecto que se esperaba que impulsara la carrera internacional de akin sin embargo tras la firma del acuerdo surgieron serias diferencias de opinión entre las partes los detalles del proyecto no cumplieron con las expectativas de akin y esto provocó una gran tensión entre las partes surgimiento del conflicto al principio todo parecía estar bien akin akinosu aceptó las condiciones ofrecidas por la empresa francesa francesa y comenzó a tomar las medidas necesarias para participar en el proyecto sin embargo poco después surgieron acusaciones de que akin no había recibido todos los detalles del proyecto y de que se le había proporcionado información incorrecta esta situación sacudió la confianza de akin en el proyecto y le hizo decidir retirarse del proyecto reacción de la empresa francesa la retirada de akin akinosu del proyecto fue recibida con gran decepción por parte de la productora francesa la empresa afirmó que la decisión de akin causó un gran daño al proyecto y provocó graves pérdidas financieras y anunció que iniciaría un proceso judicial contra akin esta declaración tuvo amplia repercusión en los medios y las revistas y el incidente se convirtió en un escándalo internacional proceso legal y reclamaciones la empresa francesa calificó la retirada de akin akin akinosu del proyecto como un incumplimiento de contrato y solicitó a los tribunales una indemnización por ello esta situación según afirma la empresa sufrieron pérdidas por valor de millones de euros debido a la retirada de aquí en el proyecto y exigieron a aquí en una compensación para cubrir estos daños aquí en aquí no su argumento que los detalles del proyecto que se le presentaron eran engañosos y por lo tanto tenía derecho a retirarse del proyecto reacción de los medios y del público este incidente recibió una amplia cobertura en los medios turcos y franceses si bien los fans de akin akinosu mostraron su apoyo al famoso actor en las redes sociales las afirmaciones de la compañía francesa también fueron cuestionadas por muchos medios de comunicación el incidente se ha convertido en un tema discutido por las masas en lugar de simplemente una disputa entre los dos partidos declaraciones de akin akin akinosu después de que los acontecimientos se intensificaron akin akinosu celebró una conferencia de prensa y aclaró el asunto akin explicó en detalle las decepciones que experimentó durante el proceso de participación en el proyecto y los motivos de los desacuerdos al afirmar que la empresa francesa lo trató injustamente y que continuará su lucha legal hasta el final akin enfatizó que este incidente no afectará su carrera y que continuará su camino con firmeza respuesta de la empresa francesa y las acusaciones de la segunda ola tras las declaraciones de akin akinosu la productora francesa también hizo una declaración negó las acusaciones de akin la empresa volvió a afirmar que akin violó los términos del contrato y dañó el proyecto y afirmó que no renunciarían a la demanda que presentaron contra akin esta declaración provocó que el incidente se intensificará aún más y apareciera en los medios como una segunda ola desarrollo del proceso legal y resultado el caso presentado por la empresa francesa contra akin akinosu continuó en los tribunales durante mucho tiempo el tribunal consideró los argumentos de ambas partes y se esperaba que el caso se prolongará debido a la complejidad del mismo sin embargo se produjo un acontecimiento sorprendente y se anunció que se había llegado a un compromiso entre las partes aunque los detalles de esta reconciliación no fueron revelados a la prensa se sabe que akin akinosu seguirá centrado en su carrera y se ha separado por completo de la empresa francesa consecuencias y efectos del escándalo este incidente dejó profundas cicatrices en ambos la carrera de akin akinosu y la reputación internacional de la productora francesa aunque el incidente no supuso un gran golpe para la carrera de akin le hizo ser más cuidadoso en su enfoque de los proyectos internacionales tras este incidente la empresa francesa empezó a tomar medidas más cautelosas en proyectos internacionales resultado este gran desacuerdo entre akin akinosu y la productora francesa quedó grabado en la memoria como un escándalo del que se hablará en los medios durante mucho tiempo ambas partes aprendieron importantes lecciones de este incidente y decidieron continuar sus carreras con una perspectiva diferente akin akin akinosu logró salir fuerte de este incidente y concentrado en su carrera mostrando a sus fans que estaba listo para regresar con nuevos proyectos parece que los detalles de este escándalo seguirán dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y 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